¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Islandia, fuera de Reykjavik, en la famosa Blue Lagoon. Y vamos a empezar tres días de lo que ha llamado la, aquí está, Expedición a Island. Vamos a probar el nuevo vehículo, la versión híbrida de la XV Crosstrek de Subaru, el modelo original de la XV Crosstrek se estrenó en Hawái y ahora Subaru nos ha traído aquí hasta Islandia, un clima completamente opuesto al de ese evento. Un día muy lluvioso, vamos a ir, nos han dicho, por un clima de lluvia, de nieve y vamos a hacer bastante off-road, así que durante los próximos tres días vamos a hacer esta Expedición a Island con Subaru. El motor es un cuatro cilindros, dos litros, con el sistema de tracción en las cuatro ruedas que genera 160 caballos de fuerza y es mucho más que suficiente para el tamaño y desempeño de este vehículo. Bueno, estamos llegando aquí a la final del primer día de actividades con la Subaru XV Crosstrek Hybrid. Tuvimos la oportunidad de manejar este nuevo vehículo en todo tipo de terrenos, en carreteras regulares, caminos de tierra, incluso después un poco con nieve, cruzando arroyos y en realidad el desempeño ha sido fabuloso. Tiene un consumo promedio de 23 millas por galón en este modelo híbrido, que si bien no es, digamos, que el más espectacular en términos de eficiencia, también hay que tomar en cuenta que es un vehículo de cuatro, de tracción en las cuatro ruedas. Es un vehículo totalmente capaz de hacer cualquier tipo de actividad, con capacidad para cinco personas. Así que, sin duda, otro gran éxito de la Subaru, la nueva XV Crosstrek Hybrid. Y, bueno, mañana vamos a tener otra actividad, vamos a hacer mucho más off-roading. Vamos a tener la oportunidad otra vez de probar la capacidad y el desempeño de la Subaru Crosstrek XB Hybrid aquí en Islandia. Y hemos empezado la jornada en un camino de tierra, en otra de las pruebas extremas, para comprobar el desempeño off-road de esta ciudad. El rendimiento de gasolina sigue siendo bajo, pero hay que considerar, como decía, las bajas temperaturas también. Estamos a 38 grados Fahrenheit, en el exterior hay mucho viento y, como decía, un camino de tierra, lo cual hace funcionar al máximo siempre el sistema off-road. Con lo cual no estamos obteniendo las 31 millas por galón que supuestamente puede rendir este vehículo en condiciones perfectas en carretera. Así que, bueno, vamos a seguir manejando el día de hoy. Vamos a ir más tarde a probar la XB Crosstrek en una superficie de nieve la mayor parte del tiempo. Y al final del día vamos a estar acampando en un lugar bastante remoto aquí en Islandia. Islandia de por sí es remota como tal, pero aún vamos a estar muy lejos de la, digamos, civilización de la capital Reykjaví. Y vamos a tener bastante frío por debajo del nivel de congelación. Así que continuamos con la prueba de manejo de la Subaru XV Crosstrek Hybrid 2014 aquí en Islandia. Nuevaansa San Jiménez Anoche llegamos al segundo día, al final del segundo día de la expedición aquí con el Subaru XV Crosstrek Hybrid en Islandia. Llegamos ya cuando era de noche, no había luz, estamos en un lugar donde no hay electricidad. Toda la energía que se genera aquí es a través de medios naturales. Entonces no había electricidad, no había posibilidad de seguir la narrativa de la experiencia que estamos teniendo aquí en Islandia con el Subaru XV Crosstrek Hybrid. Realmente fue un día espectacular, manejamos este vehículo que es relativamente pequeño, pero que tiene todas las características de un Subaru. Es absolutamente capaz de ir por cualquier tipo de camino. Hoy vamos a terminar la expedición, vamos a manejar desde aquí hasta Reykjavik, la capital de Islandia, donde vamos a ver las características en el desempeño urbano de la Subaru XV Crosstrek Hybrid 2014. Gracias por ver el video. Estamos llegando al final de los tres días de expedición con la Subaru XV Crosstrek aquí en Islandia. Hemos manejado alrededor de 400 millas y recién se encendió la alerta de la tanque de gasolina, nos estamos quedando sin gasolina, pero vamos a llegar todavía. La Subaru, como decíamos, tiene un rendimiento de aproximadamente 31 millas por galón de gasolina en la carretera, pero hemos obtenido mucho menos de eso debido a las condiciones extremas en las que manejamos en agua, nieve, completamente off-road. Sin embargo, el desempeño ha sido extraordinario, sorprendente diría yo, para el tamaño del vehículo, para las características que tiene. Así que una gran experiencia aquí manejando en Islandia este nuevo crossover compacto, que es el único en el mercado con sistema híbrido y además, como decía recientemente, con la tracción en las cuatro ruedas. En el modelo original de este vehículo estuvimos en Hawái y para este venimos hasta Islandia, así que seguramente habrá una sorpresa más de Subaru muy pronto.